Ay, Dios mío, chicos, el día de hoy vamos a tener un día con mi hermanito ¿Dónde estás, hermanito? Hermanito ¡Hola! ¡Hermana! ¡Estoy abajo! ¿Pero qué haces? ¡Uy! ¿Y esto es radioactivo? ¿Qué huele a qué? ¿Qué es esto? ¡Es un pañ... ¡No! ¡No quiero entrar aquí! ¡Ayúdame, hermano! ¡Ay! Pero, hermana, no puedo subir las escaleras Hermano, te tengo un regalo ¿Dónde estás? ¡Estoy abajo en el primer piso! ¡Voy, voy por ti, voy por ti! ¡Te tengo un regalo! ¡Mira, mira! ¡Mira para ti! ¡Mira para acá! ¿Dónde estás? Hermano, ¿dónde estás? ¡Hermano, que estoy en el primer piso! ¿Dónde estás? ¡Pero mira, yo estoy con pellitos! ¡Estoy aquí, mira! ¡Mira, toma! ¡Para ti! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Ahorita acabas de lanzarme un pañal con popó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pasaron cosas! ¡Vámonos! ¡Vámonos en pellito! ¡Pellito! 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 ¡Hey! Hoy ya estoy preparada para que me... ¡No, pero se come el... ¡El perrito se... ¿Qué está pasando con pellito? ¡No, se come todo lo que se ve, morita! ¿Qué está pasando con pellito? ¡No! ¡Vamos a destruir la casa de papi con pellito! ¡No! 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 ¡Vámonos en pellito! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No quiero decir qué está sucediendo en esta cocina! No quiero bajar Te prometo que no voy a bajar Ay, Morita No, Pequita tiene daño de estómago Ay, ya, por favor No más Pequita, pero Pequita Tiene daño de estómago No se mueve, Morita Pequita está haciendo popó, Morita Por favor, ya, basta No quiero más popó No quiero más popó No, no Vete, Morita O Pequita se va a hacer más popó Necesito, necesito comer algo No ves que me estoy, estoy enverteciendo Ay No, Morita No comas nada de la nevera que no puedes comer Ah, bueno, eso sí Ya Pequita se va a comer la nevera No, 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 no Más popó Basta ¿Basta? ¡Basta! Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Hoy es un día, hermano, hermana. ¿Qué me vas a enseñar? Aparte de esa asquerosidad que me acabas de enseñar. Bonita. Tú siempre has sido el favorito de papá. No es cierto. Y he siempre sido la favorita de papá. Y eso a mí nunca me ha gustado. De los dos. Y eso a mí nunca me ha gustado, bonita. A ti nunca te gusta nada porque literalmente eres un envidrioso. Es momento de eliminarte. Envidrioso. De la vida de papá y mamá. ¿Dónde estás? Envidrioso, mira. Tengo algo para ti. ¡No me pegues! ¡Déjame en paz! ¡Vente por acá! ¡Voy a hacer que nunca! Para ti. Pero eso es el ratoncito. El regalo. Toma. ¡Toma, ratón tonto! ¡No! ¡Déjalo en paz! ¡Toma, ratón tonto! ¡No, no, no! ¡Ven para aquí! ¡Déjalo! ¡Eres un tonto! ¡No quédate ahí ratoncito! ¡Díjale en paz! ¡Eres un tonto! ¿Qué pasa? Te traigo un regalo. Te traigo un refresco. Te traigo algo que siempre te va a gustar. ¿Es el chico que me gusta? No, pero ¿por qué me tiras eso? ¿Qué te pasa? ¡Ah, porque ese es el regalo! ¡Tienes que ir a tomar! ¿Esto qué es? ¿Es lechita? ¡Sí, lechita y después de eso comete eso! ¡Pero no metí! ¡Mira lo que hiciste con la naranja tonto! A ver. ¡Sí, cómetela! ¡Salud! ¡Eso, eso! ¡Me hermanito! ¡Me dice que tome esto! ¡Eso! ¿Cómo te sientes, morita? ¡Uy! ¡Uy! Siento que me estoy convirtiendo en Hulk. ¡Raa! ¡Raa! de que desaparezcas de la vida de papá y mamá, toma, no, déjame paz, me comí esto, adiós, eres un tonto, ¿qué quieres hacer contigo? No vas a huir de mí, voy a incendiarte como de lugar, y voy a eliminarte, aléjate, no, yo tengo el poder, aléjate, 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 no vuelvas, mal hermano, adiós, siempre he sido la mejor, adiós, voy a ir por algo que no te va a gustar, hermanita, ¿por qué vas a ir? Oye, ¿qué me quieres hacer? ¿Qué te pasa? 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 Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te acerques a mí, no te acerques a mí, no te acerques a mí. Me he cansado, me he cansado. ¿A dónde vas? ¡Sigue mi rastro, morita! No voy a seguir ningún rastro. Uy, el perro sí se comió todo en el refri, no me había dado cuenta. Voy a tomarme una asada, ¿ok, hermanito? Pero sígueme. ¿Dónde estás? ¡Dios! ¡No! ¡Toma! ¡No lo permitiré! ¡No! ¡Me voy! ¡No! ¡No, mira! ¡El amigo que se quema, eres tú! Voy a ir por el auto y te voy a aplastar. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No, mira, tira acá una vela, tira acá una vela, hermano! ¡Tírala, mira ya! ¡Tírala acá, tírala acá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aquí la vela, tonto! ¡Aquí! ¡Dónde estoy yo! ¡Toma! ¡No! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Tengo que ir! ¡Uh, me he salvado! ¡Deja de tirarme eso! ¡Te vas a morir tú! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¿Por eso por qué tienes una tabla en la cara, morita? ¿Tabla? No tengo ninguna tabla. ¿Tú me ves con tabla? ¡Yo te veo con una tabla en la cara, morita! ¡Todo es mental! ¡Todo es mental! ¡Ya no tengo nada! ¡Y ya estoy sanita, de hecho! ¡Uy! ¡Qué estás andando! ¡Te recomiendo que salgas de la casa, morita! ¿Por qué? ¿Dónde estás, hermano? ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué pasó, morita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estoy en el garaje, morita! ¿Pero por qué te vas solo? ¡Morita, porque estoy preparando mi plan valébulo para acabar con ti! ¡Ah! ¡Uah! ¡Dios mío! ¡Morita, morita! ¿Qué pasó? ¡Vente, mírate! Voy a dar un paseo en el auto. ¡Sube conmigo! ¡Pérate, hermano! ¿Es que se está quemando todo eso? ¡Hay que parar eso! ¡No pasa nada, morita! ¡Hay que parar! ¡Vente conmigo, morita! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, tú tranquilo! ¡Ah! ¡Hermano! ¡Me caí! ¡Voy a salir de aquí! ¡Estoy saliendo! ¡Estoy saliendo! ¡Te lo prometo! ¡Pero es difícil! ¡Vente, morita! ¡Es difícil! ¡Uah! ¡A la mente esa! ¡Morita, mírate hacia atrás! ¡Mírate hacia la puerta de atrás! ¡Y expulsate con el extintor! ¡Ah! ¡A ver! ¡No pasó nada! ¡No, pero te... ¡Uah! ¡Esperta! ¡¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Hermanito! ¡¿Cómo tú, morita? ¿A dónde vamos? ¿A dónde me llevas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué te pasa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me vas a matar! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Me mata! ¡Ay, no! ¡A ti llegó a tu vida! ¡Ay, Dios! ¡No te crees! ¡Ah!